Eh, viernes, viernes Joda, joda No, no, para, 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 para Te hago la gran fantino, para, 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 para Te calma este fin de semana Te calma, te digo Te calma, te calma que te llegue a dar un cazoto Hay que ser inteligente a la hora de la reflexión joderil El fin de semana pasado fue una maratón de fin de semana Y te ponías a pensar, hasta hace 48 horas era fin de semana Y ya es fin de semana otra vez Y el fin de semana que viene arranca otra maratón Que no sabes donde va a terminar ni cuando Así que este fin de semana te cito de bolo Está bien Un mínimo de ferné O un mínimo de cervecita O su vermú como prefiero O su pizza con empanada porque no O su mini juntadita con protocolo Pero mini, mini Pero me le corta temprano por favor No seas papaguacha de pensamiento Piénsele por favor que estamos a una semana de la final No te me vas a lesionar ahora que se va a pudrir No, conduta, zen Respiramos hondo profundo, respiramos Mandamos el aire al hígado y el páncreas Para que relajes, relaja el hígado y el páncreas Estiro la energía y le mando buena onda a los riñones Y así uno le va preparando lentamente el organismo Para lo que se viene Que sabe que va a ser de máxima exigencia No porque hay gente que te dice Si es joda nomás es joda Y uno que sabe claro que es joda Pero no es joda Oh, tranquilidad este fin de semana Su wixicito, bueno, uno Su champacito con espi, bueno Medio vasito nomás Para mojarme los labios Pero eso no, calmado Su asadito, bueno, una cosita, una puntita Sin pán, dame, con ensalada Pero calmado ¿Sabes qué? Reposetearla Sí, tranquilo En la contemplación Con su aceitunita, bueno Una rodajita de salame, dos Su cacacola con aditamento, bueno Su jugo de naranja con fantasía, con él Pero tranquilo Aprovechamos para descansar Fin de semana de reconstrucción Ya sé qué está pensando Qué chapilota el baraguayo este Pero sabe qué, cuando el fin de semana que viene Este demolido Me le va a agradecer Gracias, muchas gracias Me tendencylo a vencer a imploración